Muy bien amigos, continuamos en 24 horas. Y Chantal es una pequeña que fue operada en el Hospital Esalud tras nacer con labio leporino, hecho que según los doctores no presentaba mayores percances. Ahora la pequeña muestra una clara desfiguración del rostro al tener una abertura en el labio. Los galenos responsables sin mayor preocupación indicaron que el delicado caso sería raíz de una mala tensión tras la alta médica. Cada día miles de asegurados recorren los pasillos del Hospital Esalud buscando una solución a sus males. Sin embargo, esta no es la historia de Mireia Álvarez Cárdenas, madre de la pequeña Chantal de tan solo 8 meses de nacida, quien tras haber sido operada por el médico Oscar Pantoja Rivera por tener labio leporino, quedó prácticamente desfigurada. Yo confía en el seguro, que la van a atender correctamente como debería de ser, pues a mi hijo lamentablemente le han malaurado la boca porque ya ha entrado en operación con labio leporino leve, incompleto. Y ahí han estado a cargo los dos doctores, que es el doctor Jonathan Hidalgo, el doctor Oscar Pantoja Rivera, el que ha hecho la operación es el doctor Oscar Pantoja Rivera. Y bueno, lamentablemente mi hija me lo ha entregado así, me lo ha entregado y los días que ha estado él en hospitalización mi hija y él ha estado en constante visita, ni siquiera se ha adignado a verle la herida, no le ha curado ninguno de los días y cuando le han dado de alta, el doctor Jonathan Hidalgo ni siquiera se ha acercado, ni siquiera se ha adignado a entrar al cuarto de mi hija a ver cómo ha evolucionado la herida. Según esta joven madre, el trato que recibieron en salud dejó mucho que desear, pues en todo momento los médicos Oscar Pantoja Rivera y Jonathan Hidalgo mencionaban que todo iba bien. Sin embargo, tras dar de alta a la pequeña Chantal, fue la abuela de esta menor, Iris Cárdenas Maraví, quien se percató de esta abertura en el labio y parte de la nariz de Chantal, quien con su tierno silencio clama justicia. Sinceramente, es negligencia del señor Pantoja, el doctor Oscar Pantoja y negligencia del doctor Jonathan Hidalgo. A pesar de que a Jonathan Hidalgo he ido a su consultorio, le he pagado. No ha sido tan caballero de decirle, señora, esto es lo que está pasando. ¿Qué me dijo? Simplemente es costra, 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 que ha querido tapar la herida y dijo que regresen dentro de 15 días, que esa costra va a caerse sola. Es justo. Ahora yo lo que quiero es que a mi nieta me lo trate. Si es posible, me lo tienen que derivar a Lima, a una clínica particular lo tienen que hacer y me tienen que reconocer los daños y perjuicios, porque eso es desfiguración de rostro. Luego de algunos minutos y tras intentos fallidos de conversar con el director del hospital de salud, el jefe de cirugía, entre otros, encontramos a quienes son los responsables de esta operación a la pequeña Chantal, quienes afirmaron que la abertura en el labio podría ser consecuencia de una mala atención de la menor después de haber sido dada de alta. No se sale quejando, porque estas operaciones son caras. Acá le hemos hecho, cuestan unos 5 mil dólares en la calle, ¿no? Entonces acá le hemos hecho de la mejor manera. Y ojo que la herida está intacta, ¿no? Entonces, lógico, porque todo estaba bien. En tanto, las palabras de estos dos médicos para quienes el tema solo es un pequeño percance, por lo que no mostraran preocupación alguna ante tan delicado caso, no hizo otra cosa más que indignar a la familia de Chantal, quienes ahora iniciarán acciones legales en contra de estos médicos de salud, además de exigir que la pequeña niña sea trasladada a Lima, donde la familia espera sea mejor atendida que en el hospital Ramiro Prialé, en donde este tipo de denuncias al parecer se vienen haciendo constantes. ¿Usted realiza el tratamiento de daño de los bolinos? Claro. Dentro de las posibles complicaciones es la que se abra parte de la herida, incluso toda la herida. ¿Por qué? Porque está ese accidente que ocurre en los bebés, de estar empujando con la lengua, hace que se abra la herida. ¿Ya? Pero eso ya, eso no podemos manejar nosotros, porque eso es propio del paciente. ¡Gracias!